¿Qué tal muchachos? Ya sabían que detuvieron al hijo de Juan Gabriel en el país de Estados Unidos. Él radica en el estado de Florida. Cuentan los medios que el motivo por el cual lo detuvieron es porque llegó en estado de ebriedad y golpeó a su hermano. De esto se percató la novia de su hermano y la cual quiso intervenir. Y pues también este muchacho también golpeó a la novia del hermano. Pero esto no quedó ahí, ya que también se pasó de lanza con su mamá que tiene más de 60 años. A esta le pegó pues porque todos viven en el mismo lugar y la mamá quiso detener las cosas. Y este patancito se pasó de lanza también con su madre. Después de todo esto hicieron un llamado a las autoridades. Al darse cuenta que la policía venía por él, se escondió en el patio de su casa pero lograron encontrarlo. Y fue arrestado y ahorita permanece detenido. Se pide una multa de 2 mil dólares, la cual ninguno de sus familiares quiere pagarla ya que comentan que ha estado consumiendo bebidas embriagantes constantemente. Y que no es la primera vez que se mete en problemas, así es que decidieron dejarlo un rato guardadito. ¿Qué diría su papá si estuviera vivo?